Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda Lure. El día de hoy les quiero compartir esta pequeña compra que hice en CVS. Estas ofertas comenzaron el 13 de mayo y se van a terminar el 19 de mayo. Esta semana tenemos varias ofertas muy buenas. Yo esta vez hice una compra pequeñita, ya que solamente fui por los productos que necesitaba y por los que me estaban quedando a bajo precio. Esta semana tienen en especial el papel higiénico Scott, es el que no trae el tubo de en medio y es el paquete de 9 rollos que es este que tengo aquí en la parte de atrás. Lo tienen en especial con el 50% de descuento, nos está quedando a $3.65 y traen un cupón pegado de 50 centavos de descuento en la compra de uno. Si usan ese cupón nos queda por $3.15 cada paquete de rollo que es buen precio, es lo que casi siempre nos viene quedando en las ofertas. Y también encuentran otros paquetes de papel higiénico como es el Charmin, también está el Cotonel y también está el papel toalla Bounty. Entonces si necesitan papel higiénico o papel toalla, esta semana les va a quedar económico en CVS y aparte de eso pues no van a tener que estar batallando en que les den Easy Bees o usando muchos cupones ya que están en especial. Otra compra muy sencilla de hacer esta semana en CVS y que nos está quedando a muy buen precio es el detergente de OxiClean que es este que tengo aquí. Esta semana lo tienen en especial a $3.99 y están en la oferta de compras uno y te van a dar un Easy Bees de dos. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Yo aquí para este detergente usé un cupón manufacturero de uno de descuento en la compra de uno. Ese cupón lo imprimí en la página de oxiclean.com pero también si ustedes no pueden imprimir ese cupón chequen en CVS porque traen un cupón pegado aquí en la parte de donde está la tapadera. Traen un cupón pegado de un dólar de descuento en la compra de uno. Yo usé el cupón que imprimí ya que ese cupón se me expiraba más pronto que el cupón que traían pegado. Y aquí está la cuenta para ese jabón. Son $3.99 menos uno del cupón. Pagamos $2.99 y nos regresan un Easy Bees de dos. Después del Easy Bees nos queda por $0.99 que es muy buen precio. La siguiente oferta que realicé fue la de los rastrillos Venus que son estos tres que tengo aquí en la parte de atrás. Que son estos tres. Esta semana esos rastrillos están en la oferta de compras tres y te van a dar un Easy Bees de 12. Es oferta el límite de una vez por tarjeta. Yo compré esos tres rastrillos Venus y usé un cupón de la máquina roja de 6 de descuento en la compra de dos rastrillos Venus. Ese cupón me lo dio esta semana la máquina roja. Y también usé dos cupones manufactureros de tres de descuento en la compra de uno. Esos cupones los encontré en los pasillos de CVS por el área donde están los rastrillos. Está dando una maquinita ese cupón de tres. Y para el tercer rastrillo usé un cupón de dos de descuento en la compra de uno. Ese cupón lo encuentran en el P&G de mayo. Y aquí les voy a mostrar cómo fue que quedó mi cuenta. Aquí está. En los tres rastrillos se me hace un total de 26 dólares con 97 centavos menos 6 del cupón de la máquina roja en la compra de dos rastrillos Venus. Ese cupón baja mi cuenta a 20.97 menos 8 de los tres cupones manufactureros. Se pagan 12.97 y me regresaron un Easy Bees de 12. Después del Easy Bees de 12 me quedan por 97 centavos y lo divido entre tres. Me queda por 32 centavos cada uno que también es muy buen precio. Y la siguiente compra que realicé fue en los cosméticos de Coverger. Esta semana estos cosméticos están en la oferta. De gastas 12 y te van a dar un Easy Bees de 5. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta yo compré dos delineadores que son estos dos que están aquí. Estos están a $4.99 cada uno. Y compré este labial que tengo aquí. Ese está a $6.79 cada uno. Y para esta compra usé un cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastaba 15 en cosméticos de Coverger. Ese cupón me lo dio la máquina roja la semana pasada a partir del 6 de mayo. Y usé otro cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastaba 12 en cosméticos. Ese cupón me lo dio esta semana la máquina roja. Y también usé 3 cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de uno. Estos cupones los encuentran en el Smart Source del 29 de abril. Y aquí está mi cuenta para esos productos. En el labial son $6.79. En los dos delineadores se me hace un total de $9.98 si sumamos estas cantidades. Se me hace un total de $16.77. $0.77. Menos 3 del cupón de la máquina roja si gastaba 15 en esos cosméticos. Mi cuenta baja a $13.77. Menos 3 del cupón de la máquina roja si gastaba 12 en cosméticos. Mi cuenta baja a $10.77. Menos 6 de 3 cupones manufactureros. Se pagan $4.77 pero me regresan un ICB de 5. Después del ICB de 5 estos productos me quedan gratis. Y con la pequeña ganancia de $0.23. Entonces también es buena oferta. Y por último realicé la oferta de los productos Johnson de BB. Yo compré estos aceites que tengo aquí. Esta semana esos productos están en la oferta de gastas $20.000 y te van a dar un ICB de 10. Es oferta el límite de una vez por tarjeta. Y también están en especial. Compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí para esta oferta yo compré esos cuatro aceites. Uno lo pagué a precio regular y el segundo lo estuve pagando a mitad de precio. Y para esta compra usé dos cupones manufactureros de $2.50 de descuento en la compra de dos. Estos cupones están disponibles para imprimir en la página de cupones.com. Y aquí les voy a decir los precios de estos productos que yo compré. Estos aceites que tengo aquí de tapadera verde que están más grandes. Uno me costó a $7.69 y el segundo me costó a $3.84. Y estos que tengo aquí de tapadera color rosada. Uno me costó a $5.79 y el segundo me costó a $2.89. Y aquí les voy a mostrar cómo fue que quedó mi cuenta. Aquí está. Aquí están los cuatro productos. Si los sumamos se me hace un total de $20.21. Aquí yo ya completé los $20 para que me den mi ICB de 10. Usé dos cupones de $2.50 de descuento en la compra de uno imprimido en la página de cupones.com. Haciéndose un total de $5 dólares en cupones. Después de esos dos cupones se pagan $15.21. Pero me regresaron un ICB de 10. Después del ICB de 10 me quedan por $5.21. Si lo divido entre 4. Me queda por $1.30 cada uno que también es muy buen precio para estos productos y también casi nunca tenemos cupones buenos para los productos Johnson y mucho menos esta oferta que nos pida gastar solamente $20 para que nos den un ICB de 10. Y aquí les voy a mostrar mi recibo de esa compra de los productos de Johnson para que vean que si se aplicaron bien los dos cupones de $2.50. Porque una señora me comentó que los cupones no se los quisieron descontar. Entonces el cupón no está teniendo ningún problema ya que es para los productos. Este cupón es para los aceites, el talco y las toallitas. Entonces si compran esos productos no van a tener ningún problema. Y pues esta es mi pequeña compra de esta semana en CVS. Si realizo alguna otra compra se las voy a estar compartiendo. Muchas gracias por ver este video. Les pido que me regalen un like y que lo compartan con otras personas para que se den una idea de qué productos pueden comprar esta semana en CVS. Hasta luego.